Predicciones de la semana, monividente Los signos que traerán suerte esta semana son, Libra, Sagitario y Tauro Los números mágicos son, 05,16 y 21. Hoy es 5 de octubre, las predicciones y las cartas de Tarot que estarán dominando esta semana son muy importantes, se estará hablando de algo que pasó últimamente en el programa La Máscara, ya que hubo muchos contagios de coronavirus y donde mucha gente culpó a Juan Panzurita, que por su irresponsabilidad se contagiaron Omar Chaparro, Consuelo Duval y varios más. Este programa tiene la Carta de la Torre, esta carta indica que por más que llegues a lo más alto y que llegues a tener un ratín muy fuerte aún así vienen cosas muy fuertes, vienen tragedias y se visualiza una muy grande entre los participantes, los jueces y los conductores. Todo es provocado por envidias. La Carta del Juicio está avisando que próximamente de detonará una guerra en Asia, en África y en parte de Europa, donde los países pelearán terrenos que no son suyos. Hay que recordar que cuando viene algo muy malo posteriormente llega algo muy bueno, así que la noticia buena es que la vacuna contra el COVID-19 se estará distribuyendo en todos lados. Ese detonante de guerra entre armenios, turcos, sirios, franceses, etc. Cuando la guerra esté afortunadamente la vacuna ya tendrán en todo el mundo. Se visualiza que esta guerra durará poco. La Carta del Diablo esta carta dice que Gerardo Ortiz está corriendo peligro por estar involucrado en cuestiones ilícitas, hay una demanda contra él, algo oscuro. Por otra parte será papá de nuevo, de una niña preciosa. La Carta de la Justicia dice que seguirán las protestas en México contra el gobierno actual, habrá arrestos de expolíticos y exgobernantes. El mes de octubre será muy importante para el país de México también para Estados Unidos con Donald Trump quien estará involucrado en cuestiones de robo. Octubre será un mes cabalístico el que dominará prácticamente todo el año. Horóscopo del amor, 07 de octubre de 2020 Teoroscopo Libra una comunicación poco clara entre tú y las personas con las que interactúas a diario está comenzando a instalarse. Tal vez estés hablando a medias porque no quieres que la verdad total sea expuesta. No hables sólo de las cosas buenas, las cosas alegres y las cosas divertidas cuando existe tanto más que debe ser discutido. Los planetas que te rigen indican que tienes mucho camino por andar hasta que las cosas alcancen un equilibrio saludable en tu vida. No podrás continuar al ritmo que estás llevando demasiado tiempo, deberás hacer lo que tu cuerpo te dice y tomarte un descanso. Tendrás noticias de una persona en particular interesada en ti. Piensa bien antes de tomar una determinación. Desarrollarás nuevas y novedosas maneras de cumplir con tus obligaciones laborales. Esto será notado por personas clave. Consejo del día, la decisión de creer en uno mismo reside dentro de cada uno. No puede ser enseñada o aprendida, debe ser desarrollada interiormente. Horóscopo escorpión eres un poco irrealista cuando se trata de tu carrera. Tienes tus energías puestas en una meta que no es necesariamente muy alcanzable. Ten cuidado de cerrar puertas en el camino. No tomes un camino que sea tan angosto que no tenga cabida para un error. Necesitas un plan de respaldo. Tu corazón estará a flor de piel sobre estos temas. Encontrarás la salida a ciertos temores durante la jornada de hoy. Las respuestas a tus interrogantes están dentro tuyo. No des por sentado los sentimientos de tu pareja. Valora cada instante a su lado y hazla sentir segura de tu amor. La audacia y confianza son características clave para alcanzar el éxito en los negocios. Procura desarrollarlas con medida. Consejo del día, infórmate correctamente antes de iniciar cualquier tipo de actividad física de alto impacto con un profesional. Manejate con cuidado. Horóscopo sagitario Un pequeño acontecimiento despertará algo dentro de ti que te hará tomar tu espiritualidad mucho más en serio. Verás que cuanto más desarrolles esta parte tuya, más descubrirás secretos profundos de tu interior que han estado ocultos por mucho tiempo. Quizás haya recuerdos que has bloqueado porque te resultaban incómodos o confusos. Ahora posees las armas para comprenderlos y resolverlos correctamente. Sentirás que has llegado al límite de tus fuerzas en la jornada. No dudes en pedir ayuda cuando lo necesites. Los lazos con tu pareja ya no son lo que eran. Acércate más a ella para compartir momentos que los unan. Tendrás una clara predisposición a cometer errores durante la jornada. No dejes ningún cabo suelto al azar. Consejo del día. Procura reducir al mínimo la dependencia que puedas llegar a tener, de las personas que te rodean, para la resolución de las vicisitudes de la vida. Horóscopo acuario La posición de los planetas Hoy te harás muchas preguntas existenciales. Desde hace un tiempo, te has estado preguntando hacia dónde vas en la vida, a dónde está yendo el mundo, y qué estamos todos haciendo aquí en la Tierra. Hoy tendrás la oportunidad de discutir estas preguntas con amigos. Tendrás claras señales por parte de tu cuerpo de que es el momento indicado para hacer un alto. Préstales atención. Deberás conversar un par de factores con la pareja para poder encontrar la solución a un inconveniente crónico. Aprovecha la tranquilidad del fin de semana para replantearte ciertas cuestiones de proyectos personales. Consejo del día. No puedes permanecer encerrado dentro de ti mismo toda tu vida. Esto no solamente evita que te relaciones, sino que da pie a malos juicios sobre ti. Horóscopo capricornio Sientes tentación a correr algún tipo de riesgo, ya sea a nivel emocional como físico. A pesar de que tu corazón te urge a arriesgarte, este no es el mejor momento para ello. Existe cierto engaño en la situación. Puedes pensar que tienes todo a tu favor cuando, en realidad, no es así. Cuanto más serio sea el riesgo, más detenidamente debes examinar la situación. No sigas engañándote con que las cosas están bien, cuando no lo están. Hoy darás un gran paso en el descubrimiento de la mejor forma de encarar los desafíos. Viejos errores saldrán a la luz. Existen momentos clave en los que la pareja debe separarse temporalmente para no dar lugar a la terminación de la pareja. Hoy, pese al pobre sueño que has tenido en el día de ayer, lograrás grandes cosas en tu entorno laboral. Disfrútalo. Consejo del día, sé moderado en la dificultad de las metas que te propones. Poner tus metas muy alto puede hacerte caer en frustraciones innecesarias. Horóscopo Aries Hay días en los que nuestras emociones sobre la vida diaria son tan fuertes que sentimos como que retornamos a nuestra infancia. Y tú no eres ciertamente no tienes aversión esos sentimientos. Sin embargo hoy te sentirás como un niño asustado de los rayos y truenos. Solo hace falta que tu pareja rechace un solo gesto tuyo de afecto hoy para que te conviertas en una niñita asustada y dependiente. Esta puede ser tu oportunidad de pedir todo lo que quieras. Es sorprendente la diferencia que traer la presión en la forma en la cual tomamos nuestras determinaciones. Te sorprenderás. Deberás tomar una seria decisión concerniente a la pareja en la jornada de hoy. Piensa detenidamente el curso de acción. Sufrirás las consecuencias de haber postergado tu trabajo en jornadas pasadas. Deberás realizar doble cantidad de tareas hoy. Consejo del día, no permitas que los que te rodean te manipulen. Desarrolla tu personalidad y confianza a la hora de tomar una determinación. Confía en tu juicio. Horóscopo Géminis Anipulen. Desarrolla tu personalidad y confianza a la hora de tomar una determinación. Confía en tu juicio. Horóscopo Géminis eres notable por tu gran habilidad para la comunicación. Eres una persona agradable y fresca. Hoy la fase en la que se encuentran los planetas podría acentuar otros aspectos de tu personalidad aquellos que han estado bajo una transformación durante las últimas semanas. Quizás sientas algo de tensión. No siempre tienes que ser la persona tan agradable que todos dicen que eres. Tu tendencia a caer en falsedades y medias verdades comienza a precederte y hacerte mala imagen. Nunca es tarde para cambiar. Tendrás una visión de lo que será un futuro junto a tu pareja y esto te desalentará completamente. Busca discutirlo con ella. No podrás confiar en tu destreza laboral usual en el día de hoy. Tendrás una tendencia a dispersarte continuamente. Consejo del día. Las lecciones aprendidas en el pasado te han permitido tomar las determinaciones correctas en el momento justo. Disfruta de tus logros. Horóscopo Tauro es muy posible que sientas dudas en cuanto a comprometerte con algo. Le tienes extrema desconfianza a las personas que tienen ideas y opiniones muy fijas. Sin embargo, existen momentos en la vida en los que es importante saber cómo tomar una decisión saber cómo separar el bien del mal. Pero para esto, primero que todo debes responder a las preguntas fundamentales que tienes sobre tu persona. Piensa en esto hoy. Las ideas fluirán constantemente a tu mente hoy. Cada una de ellas posee el potencial para un proyecto importante. Aprovechalas. Que la visión de un compromiso futuro no acabe con tus expectativas de una relación. Aprende a comprometerte. Solo aquellos dispuestos a dar el 110% de sí mismos logran destacarse. Planteate si está en ti el hacerlo. Consejo del día. La clave en saber manejar las responsabilidades eficientemente está en proyectarse a futuro y entender las consecuencias de nuestras acciones. Horóscopo Virgo. Te sentirás muy emocional en la comunicación con los demás. Estás alcanzando un punto bajo en tu ciclo mensual, y podrías tentarte a remediar este momento difícil con grandes cantidades de comida o alcohol. Recuerda que está bien tener días malos. Aprende a amar todas tus emociones. No tiene sentido intentar ocultar lo que sientes. El aspecto en juego de hoy indica que tienes tendencia a autoengañarte de esta manera. Sé consciente de esta tendencia, y no caigas en esta trampa. Te verás en una encrucijada laboral. Deberás decidir si tomar represalias por ciertas acciones contra ti o no. Piénsalo bien. Jornada formidable para entablar todo tipo de diálogos en pareja y desvanecer todo tipo de tabúes o inseguridades. Buenas nuevas se aproximan en tu dirección. Sacarás provecho de cada oportunidad que se te presente en lo laboral. Consejo del día. Los arrepentimientos son un gasto innecesario de energía. No importa cuánto lo quieras, eres incapaz de volver el tiempo atrás. Mira hacia adelante. Horóscopo Leo No te sorprendas si tu mente anda algo pensativa hoy. Las influencias astrales en juego te harán pensar en cómo utilizas el poder que tienes sobre las personas. Si fueras una psicoanalista, te preguntarías con qué fin usas el poder que posees sobre tus pacientes. Si no lo eres, intenta determinar cómo usas tu poder en tu propia profesión. Tu conciencia te hará rever ciertas actitudes que has tenido con amigos cercanos recientemente. No intentes silenciarla. Mañana complicada para el amor. Evita las disputas y verás que por la noche todo irá tomando un cauce más tranquilo. No postergues tus actividades de la jornada porque te podría traer inconvenientes. Mantén tu trabajo al día. Consejo del día. Asegúrate de mantener las enseñanzas que las desgracias pasadas han dejado en ti, contigo a todo momento. No tropieces dos veces con la misma piedra. Horóscopo Piscis Hoy no es un día que podríamos llamar libre de cuidados. Con la alineación planetaria en juego, te cuestionarás tus valores y creencias. ¿En qué crees? ¿Te has preparado para iniciar tu carrera social? Si recientemente has sentido la necesidad de comprometerte con alguna causa, ya sea religiosa o política, deberías preguntarte si tienes disposición a entregar de ti, y cuánto. Buscarás la manera de deshacerte de ciertas costumbres, puesto que has llegado a la conclusión de que no son buenas para ti. Te precipitarás por tierra al darte cuenta que la relación se ha vuelto completamente insalvable. Busca aceptar este hecho. Se presentará la oportunidad de aprender una gran cantidad de conocimiento de alguien mucho más experimentado que tú. Consejo del día. Sé más precavido a la hora de tomar en cuenta los consejos de las personas que te rodean. Recuerda que nadie es dueño absoluto de la verdad. Horóscopo Cáncer La atmósfera pesada de hoy te hará sentir un poco de cansancio. Quizás debas escuchar a una amiga hablar sobre sus problemas, y ella esperará que la ayudes a encontrar la solución milagrosa. Pero qué tanta disposición tienes para los demás hoy. No te sorprendas si las pequeñas cosas te alteran los nervios y te enfadan. Realmente necesitas liberar un poco de enojo. Aprovecha la jornada de hoy para restablecer relaciones que se hubieran roto recientemente. No dejes pasar el día. Comparte con amigos una jornada que no es favorable para el amor. Las relaciones sociales serán positivas. Es hora de que realices esa limpieza profunda de documentación. Deja ya de postergar tus obligaciones. Consejo del día. No te perdas. Gracias. 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 Gracias.